Necesito completa, ¿me entiendes? No, porque problemas vamos a tener cuando tú dejas de hablar mal de mí, ¿me entiendes? Codepola y sus patrocinadores no son responsables por las expresiones vertidas en el siguiente programa. ¡Gracias por ver el video! 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 mi maquillaje, estoy desempleado ay Tony Maso que problema, espérate, déjame Tony Maso, espérate, espérate, espérate de la puerta aquí, Tony Maso eh, eh, gígete gígete, este, como se llama este ay Jerry, gígete mire ahí está esa es la risa de oh, 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 mira Tony Maso pecho, pecho, pecho pecho, oh, oh tengo la risa hasta de champú ahí, mire mi gente tienen que llamar mañana, compadre a reservar porque de verdad que yo, yo me quedé anormal hoy, hoy se fueron 60 habitaciones, eso es cosa de loco, 60 habitaciones así que, mañana 787, y si usted llama y le dice, no mira, créanme que le cogen la información, y lo va a estar llamando porque es que de verdad que el movimiento es a otro nivel así que, bien importante, bien importante que usted mire, llame mañana 187-650-6944 187-650-6944 para que reserve este cuando llegue, ejerce por la mía Fabián evítate el problema evítate el matoma Fabián te lo digo, pues yo conozco evítate un problema reserva ahora hey que no hay problema con eso usted reserve evítese el matoma en el rostro bueno mi gente hoy estuve diablo, yo he dado más vueltas que un trompo mira, hoy estuve temprano en la mañana estuve en la isla después estuve en estuvimos en Peñuela eh después eh no fuimos a fuimos a Ponce wow he dado más vueltas que un trompo y después estuve acá arriba en San Juan pero, pero lo que pasa es que cuando llegué aquí me dijeron, ya se fueron a las habitaciones que están en la en la piscina ok buenas noches llegando por aquí Ernesto, saludos saludos Ernesto Concepción está por ahí así que es bien importante mi gente que mañana primera hora mira, ahí está puesto para reservarles la convención llamar al 650-6944 no me llamen a mi celular no llamen tienen que llamar a ese número eh Nancy García está por ahí buenas noches feliz viernes a todos muy bien saludos por ahí a Nancy Carmen Jodríguez está por ahí saludos Carmen Jodríguez la gente se está se está pegando mire, por favor lo que yo quiero es evitarle a sus esposos y a usted esposo que me está escuchando hematomas por favor 787-650-6944 y mañana llame a primera hora y evite ese problema ya las habitaciones de la piscina se fueron y ah entonces si su esposa le dice es que yo quería afrontar la piscina bueno que te pase bueno que te pase pues yo te lo dije así que no hay excusa ah mira Nancy García me dice que ya reservo muy bien Nancy y ella reservo evite ese problema ok entonces usted llame y pregunte por la cama que usted quiere pues si usted quiere una cama queen o si quiere una cama chiquitita si la cosa se pone pelúa y tenemos que hablar con la administración del hotel para que nos permitan poner casetas de campaña allí pues mire bregaremos con eso pero vamos a ver no 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 escuché hasta casetas de campaña así que vamos a cogerlo con calma Fabián el lunes cuando llegue sigue con el lunes cuando llegue bueno no te voy a decir nada no quiero que después bueno no te voy a decir nada Fabián así que eh ya reservé mira Madeline ya reservó Nancy y dos parejas más y amigos ya lo sé reservamos no sé si te digo Alexis Rosa está por ahí ya habla ya Felijosa exacto te hablan evita tematomas no Feli sabe lo que hay es evita tematomas pero mi gente oye parece que mucha gente se está pegando a esta hora ¿qué pasa? Carolina presente mi amigo Juan Landrao está por ahí muy bien así que mi gente eso es lo que hay se los digo evítense el problema evítense el problema no quiero problemas así me voy a estar riendo yo sí sí así me voy a estar riendo yo no usted tiene que ajancar para acá y llamar mañana a primera hora si no se mete el problema y si se mete el problema mire y para el mazorco aguas le voy a tener que dar el mazorco aguas le voy a tener que dar el mazorco aguas porque no quiero problemas así que evítese un hematoma o le doy el corneta aguas y para el corneta aguas the winner is evítese un problema que yo no quiero mire mejor por la mañana usted rompe y llamar 787-650-6944 hello 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 así le voy a decir yo hello hello para que se ve su habitación pero de verdad Fabián se va a reír todo el mundo menos tú así te lo estoy diciendo Fabián evítate el problema pero no mi gente se lo que viene quien está por ahí vamos viene estamos por aquí es alrededor pero espérate aquí está Isaac dice que llama mañana Julio Sostre ya reservó Ricky Cortez está en Guayanilla ya estamos contigo para la convención tremenda Juan Ángel que ya está por ahí ven acá Marilyn Melodito que está ready ya buscó en la casa César Vélez está por ahí desde el tuque saludos desde Carolina William Mojica Caribbean Chimis ya estoy ya estoy libre de mató va muy bien Rosendo ay yo no sé con cuánto se reserva hermano ustedes tienen que llamar para acá de hecho yo no me meto en eso exacto vamos a estar celebrando los 10 años muy bien los boletos del G estamos peleando con eso ya la semana que viene vamos a estar notificando lo de la risa así que nada mi gente es bien importante y llámen a los panas los panas de ustedes que están ahí que ustedes dicen espérate Adrián Corón saludos good evening my friend saludos Adrián Corón Ramón de Jesús desde Caguas está por ahí muy bien Ramón mire bien importante bien importante bien importante Rosendo mi amiga reservó con cuánto cama aquí con 2.30 mira Rosendo Rosendo ahí está ya te dijeron mira que fácil saludos Javier Fernández de Orlando hey hi the people from La Florida oye mira gente de Orlando nos están viendo que cosa increíble lo que es la tecnología del internet wow que chévere esto es otra cosa mira desde La Florida nos están viendo definitivamente un aplauso para la gente que está por allá al otro lado del chat bello 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 me faltó el que que bonito ah mira aquí lo encontré que bonito pero que bonito bueno mi gente eso es lo que hay rompan a llamar mañana 787-650-6944 saludo Otilio González mi padre Otilio González está por ahí desde Fajardo wow y qué dice espérate qué me dice este por aquí José González muy bien no te la pierdes saludos y bendiciones desde Texas wow la gente de Texas Luis Sánchez está por ahí Melvin Deco de corazón está por ahí Melvin Estor Feliciano también está por ahí saludos a ustedes Isaac somos número uno Nancy García muy bien Johanna Corón está en la casa en Guayama ay Johanna entonces señor y Candy dónde está Candy Johanna dónde está Candy y Macueva dice que ya reservaron José Quintero está por ahí también mi gente llamen a sus panas oye recuerda la convención y este año la convención viene yo no yo apunto por aquí quienes venían ah mira mira empezando el viernes empezando el viernes esto es para que ustedes van a subir aquí empezando el viernes el viernes tenemos a Rumba Caliente después de Rumba Caliente viene la comedia y en esa comedia me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron yo cuando ve el contrato pero estoy escuchando por ahí estoy escuchando por los pasillos que empiezan a traer el personaje de Magda de Magda y quieren cerrar la noche del del viernes con Oscarito si si Oscarito mira que loco que loco muy bien el sábado el sábado escuché por el pasillo que quieren traer a esta muchacha que hace a Olga Tañón que imita a Olga Tañón quieren traerla que dicen que es un show espectacular ok con bailarines y todas esas cuestiones y entonces de comedia escuché por el pasillo escuché por el pasillo que van a traer a Doña Soto por eso no me oye no o sea yo le estoy diciendo lo que estoy hearing 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 lo que estoy hearing en los pasillos ok en the hallways bien y entonces dicen dicen que van a cerrar la noche del sábado con Domingo Quiñón o sea que eso va a ser eso va a ser otra cosa espectacular y el domingo y como es que es Giselle eso es lo que está sonando por los pasillos así que Chai Delita estuve llamando hoy y no contestaste el teléfono Chai ay Chai mira Candy está al ladito mío ay que romántico oye mira mira le pregunta a Giovanna que donde está el marido y mira que me contesta al ladito mío ay bello 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 ay 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 que bonito que bonito que bonito que bonito mi gente ya les dije lo que venía lo que estoy escuchando por los pasillos por ahí de la convención saludo Juan Carlos Félix está por ahí evítense en problemas por favor oye evítense en problemas ok quien es ese Juan Carlos ah bueno que me llamen que me llamen eso tienen que llamar aquí al comité de conversión eso que me pusiste de Juan Carlos tienen que tienen que llamar tienen que llamar y ofrecer los servicios este así que bien importante mi gente que se pongan mañana duro en el bongo y rompan a llamar que se están acabando las habitaciones y se están acabando así saludos Julio Serrano que está por ahí acaba de entrar por ahí vuelvo y les digo evítense en hematomas en su casa tienen que llamar al 787 650 69 44 6944 para reservar para la convención y como siempre hay varias personas por ahí hablando de mí pues le dejo a mi pana te estoy llamando porque es que me dijeron que tú te pasas hablando mal de mí que donde quiera que tú vas hablas mal de mí no no escúchame pero escúchame escúchame no 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 tranquilo no pero escúchame mira no 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 yo no estoy reclamando mira pero escúchame no te estoy reclamando tranquilo tranquilo lo que pasa es que como tú tú te pasas hablando mal de mí me está yendo bien y entonces necesito te estoy llamando porque necesito a ver si esta semana si tú pudieras hablar por lo menos tres días más de mí pero la que sigue la necesito completa me entiende no porque problema problema vamos a tener cuando tú dejas de hablar mal de mí me entiende no no tú sigue tú vas bien tú vas bien tú sigue hablando mal de mí a mí me va bien pero no pares porque si yo me llego a enterar que dejaste de hablar mal de mí vamos a tener un problema ahí sí que vamos a tener problemas pero tranquilo sigue que vas bien gracias codepola y sus patrocinadores no son responsables por las expresiones vertidas en el siguiente programa vamos a tener ¡Gracias!